B.Q. Indestorm, no sé si podemos ver el flyer, es una serie, una miniserie documental, está en HBO, la pueden ver por ahí, obviamente en extremio. ¿Es sobre la toma del Capitolio? No, hablamos sobre la toma, acá está, Q. Indestorm. Tenemos la otra configuración, que es con el cual. Ah, buenísimo, acá tenemos, bárbaro. Bien, un documental, es un documental del 2021, vamos a mencionar a su director y productor, que se llama Kulen Hovack, y explora si se quiere la teoría conspirativa del cubano. Aprovecho y los saludo ahí, que está Marcelo Ullo, que va a estar en el programa, un placer, que esté con nosotros, va a estar hablando largo y tendido, hasta altas horas de la noche. Y bueno, es un documental, me preguntaste, ¿es sobre la toma del Capitolio? No, es sobre lo que inmediatamente acontece antes, termina con la toma del Capitolio. Y tal vez con Marcelo podremos hablar de insubordinación fundante. Cuando reseñé la toma del Capitolio, a mí me parecía, obviamente, tomándome la licencia teórica, de que había, por lo pronto, una insubordinación claramente a un orden establecido, inclusive una profanación, porque se entra al Capitolio, pero había algo fundante en el sentido de la toma de conciencia. En un momento, uno de los personajes que toma del Capitolio, no el de los cuernos, pero uno de esos, se da vuelta y ve 300.000 personas, y la cámara se da vuelta junto a él, y hay como una toma de conciencia de algo. Y sin embargo, este documental arranca antes. Arranca, si se quieren, los primeros años de la gestión Trump, la gestión Trump va del 2017 al 2021, y empieza a narrar, si se quiere, las actividades de un anónimo, de un usuario que empieza haciendo de 4chan, que es Q. Sí, 4chan, para quienes no estén muy habituados, es un foro donde no necesitas loguearte, no necesitas tener una foto de perfil, no necesitas poner un B, no necesitas poner nada, y vos podés participar. De hecho, la lógica de 4chan es que querer tener identidad, querer identificarte de alguna forma, está mal visto. A ese punto. Y eso ha generado una cierta cultura. 4chan está estructurado de modo tal que vos tenés, vos entrás a 4chan y tenés todas las opciones. Te podés meter, no sé, hay un foro que es de origami, hay un foro que es de videojuegos, hay un foro que es de anime, hay un foro que es de políticamente incorrecto, que habría que, podríamos estar hablando media hora solamente de políticamente incorrecto. Y esa forma, que además viene de los dashboards que son... Imageboard, imageboard japoneses. Imageboard japoneses, viene todo, tiene toda una historia. Pero bueno, 4chan es el que más trascendió y es el yankee. Claro, es si se quiere una interfaz. Y a mí me recuerda mucho a lo que era internet antes de lo que es ahora. En algún momento internet fue, obviamente, abordado por el capital, por empresas, se fue concentrando, empezó a aparecer muy fuerte el copyright, en su momento me acuerdo de la ley SOPA. También hay una diferencia entre la internet que se surfeaba, se navegaba, y la internet actual en la cual vos entras a redes sociales. Entonces tenés siempre las mismas pestañas. Antes vos te metías al blog de una persona, te metías a una página de una banda, ahora te metés antes a Facebook, después se concentró. Entrás a Facebook y dentro de Facebook está la página de la banda. Exactamente. Se fue concentrando. Entonces hay algo ahí que es interesante. No todos tienen a esta altura recuerdo, gran parte de la población adulta ni siquiera tiene recuerdo de ese internet. Nosotros tal vez somos la generación que vivió antes de la Matrix. Antes de la banda ancha. Claro. En mi caso, como me dijo en el arquitecto, había una computadora, pero una computadora que tenía un internet, o no tenía un internet muy lente. Yo jugaba a juegos de dibujito. Digo, no había conexión en línea, no había esta cultura de internet. Era una herramienta de trabajo en mi casa. Y sin embargo, había computadora. Pero en la mayoría de las casas no. Y mi hermano, que desde el 99, 2000, ya nació y la computadora se acercaba más a un juguete. Con lo cual fuimos la última, una de las últimas generaciones, tal vez, que vivió una infancia previa, si se quiere, al internet y a la computadora como centro multimedia principal de la casa. Escribí un textito resumiendo a Sartori, a Giovanni Sartori de Lomo Vidence, para futuro devaluado. Se habla un poco de esto. Pero este internet, que ya no existe más, un poco me parece que en los foros, en este tipo de foros, en este tipo de dashboard, resiste. Sobre todo bajo la premisa de libertad de expresión. Obviamente que la máxima libertad de expresión abre preguntas acerca de cuáles son los límites. Es normal, no solamente que se empiece a concentrar la internet, todos los avances tecnológicos vienen con una promesa de descentralización, de conocimiento infinito. Después, obviamente, siempre termina distorsionándose o, como ya dijimos, concentrándose. Pero sobre todo lo que pasaba en ese internet es que, principalmente o culturalmente, ese internet de esa época era de izquierda. Culturalmente, internet en ese momento era de izquierda. Había algo así como la ética hacker, Anonymous. Algunos lo conocerán cuando fueron esas primeras intervenciones de Anonymous. Y, sin embargo, bueno, eso evidentemente fue cambiando. Creo que podríamos incluso destinar un programa solamente a ese viraje del submundo internet, que probablemente tiene que ver en cómo el poder fue cristalizándose en internet y cómo, si se quiere, las Big Tech, qué ideología empezaron a imponer. Y lo invitamos a Rocco de nuevo. Y lo inventamos a Rocco de nuevo y se me ocurre cuando hablamos de por qué en la Unión Soviética la contracultura, el underground, es de extrema derecha, si se quiere. Digo, por qué generalmente aparece esta cuestión de flujo y reflujo y cómo se empieza a generar ese antagonismo con el poder. Pero para pasar al... A QAnon. A QAnon, al documental. ¿Quién es QAnon? Bueno, justamente el documental se pregunta quién es. Pero ¿Quién es Q? Q empieza siendo un usuario de 4chan que empieza a hacer pequeños drops. Tenemos algunos de los drops que están ahí, son textitos que se ven, incluso en una... Ahí tenemos. Estos eran los pequeños drops que en este tipo de image board hacía un usuario anónimo. Pero su narrativa es una narrativa de personaje, insisto, en los primeros años de gobierno de Trump era como un tipo que era cercano, si se quiere, a Trump, al núcleo duro de Trump. Es lo que es el anti-Instagram, 4chan. Es un solo texto. Es una interfaz horrible, vieja, anticuada. Pero justamente como un lugar donde prevalece, o si se quiere, levantan esa bandera, la libertad de expresión. O la no censura de ninguna manera. Por eso, si se quiere, lo políticamente correcto o incluso las teorías conspirativas adquirieron mucho poder, mucha sustancia. Hay un prestigio de lo marginal en que sea tan feo, además. Totalmente. De hecho, los memes, la historia de los memes nace acá, no nace en Facebook. Facebook, si esto fuese un iceberg, es lo que está por fuera del océano. La internet profunda es esto. Y acá se crea el sentido común. Por eso, es muy loco como aquellos que ejercían, si se quiere, el gramscianismo desde los lugares del Estado, pensaban que estaban construyendo contrahegemonía del Estado, cuando la contrahegemonía, si se quiere, se estaba construyendo ahí. Al menos la contrahegemonía a los discursos oficiales, de las instituciones, de las facultades, de los museos, etc. Había algo ahí, había una cadena equivalencial, había algo ahí que se construía desde las marginalidades. Y Q fue un personaje fundamental en este universo. Fundamental. ¿Por qué fue fundamental? Empieza a ser esta especie de drop y en algún momento empieza a ser de 4chan una de las páginas con más tráfico del mundo. ¿Q es el loco este de los cuernos? No. Ah, porque ese también es importante. Q es un anónimo. Q es un anónimo, el documental se encarga de pensar quién es, porque también la narrativa de Q tiene que ver con esta cuestión de que Trump está luchando contra el Deep State. Está luchando contra los poderes concentrados, anquilosados por años en el Estado profundo. Y hay una cuestión del anti-establishment contra el establishment. Se desarrolla una teoría que también se cruza con el Pizzagate, se cruza con la cuestión de Hollywood. Hay una serie de hechos canónicos que van ocurriendo que son muy largos que no los podría contar, pero tienen que ver con la cuestión del... Ahora me acuerdo cómo se llama, el Game State creo que es... Me lo traje de nuevo para chusmearlo porque iba a hablar de... A esta altura Juan Rocco nos tendría que dar un porcentaje de su... Podría ser, sí. Todo esto está narrado acá, acá se explica qué es 4chan, acá se explica qué es QAnon, acá se explica ecofascismo, que era de lo que quería hablar, pero no nos va a dar el tiempo. No nos va a dar tiempo. Si querés cerramos el tema. Cerramos el tema, pero en un momento 4chan lo banean, a Q, bandean todos los temas de conversación de lo que ocurre ahí. ¿Y a qué migra? Migra a A-Chan. Claro. A-Chan pertenecía a el Franky Botito de ellos. A-Chan lo mismo que 4chan, pero se llama 8. ¿Ocho? Sí. Que, no sé si lo podemos ver, es un chico que tiene... Ahora no me acuerdo de la enfermedad, la tenía acá buscada. Bueno, ahí tenemos. Él es, para que se enude una idea, se me fue el nombre, lo tengo acá. ¿Pero él tiene una búsqueda ideológica con 8chan? Yo creo que su búsqueda ideológica es la libertad de expresión. Claro. Y los límites de esa libertad de expresión. Y obviamente, en mismo sintonía donde se va institucionalizando internet, va apareciendo la censura. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Entonces empieza a ver si se quiere este tipo de páginas, de movimiento que empiezan a contener esa resistencia. Él es Frederick Brennan. Es el creador de A-Chan. Él termina muy distanciado de A-Chan porque en algún momento él entra en la necesidad de vender a A-Chan a un padre y un hijo, a Jim Watkins y a Ron Watkins. No sé si los podemos ver. Uno es un... Parece un redneck yankee y el hijo es... El otro lo es. No, no, es un asiático. Él es el hijo. Él es el hijo. Y él es el padre. Ellos compran A-Chan, terminan involucrados, si se quiere, más de forma programática, más ideológica. ¿Por qué? Ahí lo tienen. Y justamente después Frederick Brennan, el Franco Botito de ellos, que me encantaría hablar con Franco Botito, me parece un tipo muy inteligente. Sí. ¿Qué hace? Termina yéndose y termina siendo como un opositor a todo lo que genera A-Chan, que se termina radicalizando y termina incluso generando... Incluso hay una sospecha de que reemplazan a Q. ¿Viste cómo reemplazan a McCartney, la teoría conspirativa? Es que eso es lo que tiene Forchan. Es muy difícil tener una identidad y que siempre sea la misma porque te va y volvés y no pasa nada. No... Puede venir otro y decir, che, yo soy Q. Y puede venir otro y decir, no, él no es el verdadero Q. Siempre fui yo. Es como Death Note. ¿Viste? Exactamente. ¿Quién es L? Claro. ¿Quién es L? Y bueno. Y aparecen los copycats también. ¿Cómo los asesinos seriales? Total. Entonces, hay en un momento, ocurren varias cosas, todas no se pueden narrar, son seis episodios de una obra. Y en algún momento Q pasa a ser un movimiento fuerte que termina manifestándose incluso en mítines de Trump. Y Trump lo señala. Reconoce ahí una interlocución. Se hipersticiona. Exactamente. No sé si podemos ver a alguno de los personajes de cómo va empezando a aparecer el movimiento Q, manifestarse ya. Empieza a aparecer, por ejemplo, los Qtubers. Claro. Que eran Q, o sea, youtubers que interpretaban, acerquemoslo hoy. Lo que pasa es que es el club de la pelea, ¿viste? Exactamente. Son gente que interpretaban los mensajes de Q, que obviamente eran proféticos, tenían toda una serie de cosas y manejaban información, hacían predicciones. Un culto de Charving más va abajo todavía. Claro, pero se empieza a generar básicamente un culto. Sí. Y es muy interesante. Entonces, más allá de esto, y obviamente adelanto que es una visión, si se quiere, tal vez, muy del partido demócrata acerca del fenómeno de Trump, sobre todo del fenómeno cubano, no del fenómeno de Trump. En un momento aparece Steve Bannon, o sea, aparece todo ese mundillo, si se quiere, del universo de Trump o cercano a Trump. Es interesante también... La internacional antiprogresista. La internacional antiprogresista o antidemócrata, siendo particularmente en el caso de... Yo en esa me sumo. ...de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y en definitiva, lo que quería amalgamar es esta cuestión de la toma del Capitolio, como es hecho en sí, y todo lo que aconteció antes. Obviamente que esto es una muestra, es una narrativa, ya les adelanto cuál es la posición, pero quiero ver si tenemos algunas fotos de la toma del Capitolio, una de las últimas fotos que mandé, porque termina evidentemente manifestándose. Ahora bien, la pregunta honesta, miren eso. Esto es dentro de la Cámara de Diputados. Ese hecho, dígame si no es, de alguna manera, el sueño o un modo de la izquierda. ¿Hay algo ahí de insubordinación, de perfonación? Es lo que dijo Grabois. Yo hubiera querido dar el discurso de espaldas al Congreso. No en el Congreso, como lo hacen todos. Yo hubiera querido estar ahí donde estaba mi ley. Es muy loco porque justamente las preguntas que nos podríamos hacer, y ustedes saben que esto es un programa más de preguntas que de respuestas, es, bueno, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Quién decide qué es la verdad? Porque es una de las grandes preguntas. En algún momento Acuño tenía ganas de hacerle esa pregunta. ¿Cuál es el límite entre un lúcido, alguien que la ve, ya que está muy de moda, no la ve, y un conspiranoico? ¿Cuáles son las relaciones de poder, de entrar de eso que decimos que es la verdad? Que es algo que discutimos, por ejemplo, con Pablo Borda acerca del concepto de la historia y cómo se va creando el discurso oficial, y lo vamos a hablar con Marcelo Huyo. ¿Cómo se hace una revolución? Cuando cae el antiguo régimen, ¿no se incurrió también en la infamia? ¿No se incurrió también en la mentira? ¿No son acaso las reglas del juego? ¿No es la política la continuación de la guerra por otros medios? Estoy intentando, si se quiere, llevando al plano de la realidad. ¿Las revoluciones, en definitiva, se hacen solo con los buenos y los pulcros? ¿O se hace con los desechos en el barrio? ¿Qué sentido tiene denunciar si se quiere esto? ¿No es un poco quejarse de las reglas? ¿No juegan todos con esas mismas reglas? ¿No hay gente que pensó que estaba evangelizando desde el Estado cuando confundió, si se quiere, el discurso oficial, que lo hablamos con Pablo Semán, con la hegemonía, o sea, el discurso oficial de las instituciones con la hegemonía en la calle y en la gente? ¿No les das la espalda a la gente cuando solamente te encargas de predar, si se quiere, o de ocupar lugares en las instituciones? Hay algo que pasa con eso que es que, y cierro, yo no digo más nada. Hubo una sorpresa cuando Miley hablaba de los 30.000 desaparecidos en un tono completamente derogatorio, o sea, esto no pasó, no fue así. Hubo sorpresa, gente que decía, ¿cómo? Pero si estábamos todos de acuerdo en que eran 30.000. ¿No habíamos saldado esa discusión? Y después, cuando la discusión pasaba, que yo no estoy de acuerdo con ese punto, pero cuando la discusión pasaba por el lado de decir, che, esto fue culpa del progresismo, era como, ah, ¿cómo? Pero si el progresismo somos dos o tres. No lo entiendo. O eran dos o tres y no eran hegemonía y siempre fueron los últimos, los underdogs de todo el asunto. O estaban ocupando todos los espacios, por ejemplo, de la ONU y de los organismos internacionales. No se puede al mismo tiempo ser vanguardia y retaguardia. Claro, totalmente. No se puede. No se puede. No es honesto intelectualmente. Y yo me siento más de acuerdo, por supuesto, con la gente que dice que son 30.000 desaparecidos y con una serie de reivindicaciones progresistas con las cuales no puedo hacerme el pelotudo porque forman parte de mi formación política. Sí, tu educación sentimental. Claro. Inclusive antes, tu educación sentimental. Pero no puedo estar de los dos lados del mostrador ideológico. Sí, evidentemente hay cosas que no encajan, pero sobre todo lo que no encaja es ciertas praxis políticas porque parecen que están todas fundadas en errores de cálculo. Y eso hace muy difícil la conversación. Y en algún momento, y con esto cierro, obviamente el clímax del documental es cuando empiezan a haber atentados o gente que graba haciendo atentados. Sí. Y bueno, y justamente ahí se empiezan a cerrar estos foros. Y que publica manifiestos en los foros. Y producto de manifiestos. Eso es lo que quedó afuera en esta ocasión del ecofascismo que vos querías hablar. Ya lo voy a ver. Que al mismo tiempo se parecen... Está un paso de ser la huipala. Sí. O sea, está un paso a... Barbie Kerney y Félix Díaz son lo mismo. Claro. Fíjense como el ecofascismo, o sea, si se quiere, la extrema derecha está un paso del extremo izquierdo. Y ves Killers of the Flower Moon y le das la razón, boludo. Claro. No la vi la huipala. Mirala. Pero bien. Cerrando eso, no sé si podemos... Y le pido disculpas, Marcelo, si nos extendimos un poquito más. Pero vamos a tener tiempo para hablar largo y entendido. Actualmente, A-Chan existe y se cambia a A-Cun. Simplemente le cambian el nombre. Cuando empieza a haber estos atentados, se dan los baneos. Evidentemente, se dan... Empieza a ver justamente... Es como sacar al cocodrilo del pantano. Y ahí se da esa cuestión. Pero simplemente basta con cambiar el nombre y migran a otro escenario. Obviamente que baja el flujo y todo esto. Y con la toma de Capitolio y la derrota de Trump, si se quiere, se desmoviliza un poco el movimiento. Pero que ahora, obviamente, son células que se vuelvan a reactivar. Es muy interesante para saber cómo llegamos hasta acá, qué tan importantes son estos movimientos internacionales en Estados Unidos y qué réplica tienen. Cómo hay un franco botito allá. O sea, cómo se dan, si se quiere, simulaciones o réplicas o parecidos. Y es muy interesante para verlo y se los recomiendo. Y perdón si se hizo muy extenso.